Muy buen día a todas, a todos ustedes, agradecemos por su atención y quiero presentar, quiero comentarles que el día de hoy nos acompaña Animal Heroes, que es una asociación civil, una asociación civil fundada en 2015, que entre sus tareas tiene como misión defender a los animales por medio de la creación de leyes y políticas públicas que atiendan a eso, que atiendan al cuidado, que atiendan al bienestar de los animales. Hoy están con nosotros Jerónimo Sánchez de Lincres, que es el director general, y Mercedes Adriana Buenrostro, que es la directora de política de Animal Heroes. Voy a dejarles a ellos el uso de la palabra para que puedan explicarnos por qué es que nos están visitando el día de hoy. Gracias a todos por estar presentes. Nuevamente estamos aquí, tocando el tema de los silvestres no son mascotas. Desde hace tiempo, de hecho desde hace ya 464 días, que se encuentra la minuta que ha sido aprobada en la Cámara de Diputados en términos de la prohibición del uso de animales silvestres como mascotas, específicamente como grandes felinos. Desde hace 464 días, la Comisión de Medio Ambiente cuenta con esta minuta. Ahorita tuvimos la oportunidad justamente de hablar con el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, el senador Raúl Bolaños Cachocue, y nos comenta, nos da las buenas noticias que próximamente se estaría ya analizando y pasando a votación y próximamente al pleno esta minuta. Es importante también decir que desde las campañas que nosotros hemos trabajado, como la agenda animalista, que está más fuerte que nunca, ha quedado demostrado en las recientes marchas también por los animales y en más de 50 mil correos electrónicos que han sido enviados a través de la plataforma los silvestresnosonmascotas.org, a senadores en los cuales ciudadanas y ciudadanos comunicamos nuestra convicción e interés de que se vote a favor esta minuta, de los cuales seguimos esperando respuesta. Hasta ahora que contamos con el apoyo de senadores como Miguel Ángel y de este compromiso del senador Raúl Bolaños. En los recientes años, uno de los planteamientos y exigencias de la gestión ambiental que ha cobrado más relevancia en la cultura y toma de decisiones ciudadanas es el trato digno y respetuoso hacia los animales, no sólo al que se da a los animales de compañía como perros y gatos, sino también el que se da a los animales silvestres que también son utilizados como animales de compañía o mascotas. Desde este foro pedimos a todas y a todos los senadores integrantes de la bancada animalista y todos aquellos quienes han expresado estar en contra del maltrato animal, que este periodo legislativo voten a favor, los silvestres no son mascotas. Sabemos que hay muchos temas importantes, pero los animales también son importantes, también son importantes en la política nacional y también son importantes para la cultura y para la ciudadanía. Los animales, muchos y muchos de nosotros que estamos interesados en los animales, estamos ocupados y vigilantes de quienes realmente consideran a los animales en las decisiones políticas del país y que no quede más en una más de las promesas electorales. Estamos aquí para levantar la voz por los animales nuevamente y esperemos estar aquí en este mismo periodo legislativo para decir que al fin somos el primer país que prohíbe el uso de animales silvestres como mascotas. Muy buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto saludarlos y recibirles en el Senado de la República. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Mancera y solamente sumarme a esta conferencia de prensa con el compromiso como presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, de poder dictaminar en la próxima sesión ordinaria de la Comisión esta minuta que es de suma importancia para todas y para todos nosotros. Como ha sido una costumbre ya en la Comisión de Medio Ambiente, hemos estado escuchando a todas las voces y en la sesión del mes pasado de la Comisión recibimos comentarios de distintos sectores de la sociedad a esta minuta que estaremos incorporando en la exposición de motivos, pero tengan la certeza que nuestro compromiso con el bienestar animal nos llevará a discutirla, en su caso votarla y aprobarla en la próxima reunión de comisión a celebrarse la próxima semana. Así como toda la vida silvestre, todos los animales tenemos pendiente y aprovecho el espacio también para mencionarlo, discutir y en su caso también aprobar la minuta que prohíbe el uso de mamíferos marinos para espectáculos. Son temas de muchísima importancia para esta comisión, para todas las y los senadores que integran la misma, a quienes les expreso mi reconocimiento por ser una de las comisiones en las que siempre ponemos como objetivo común el cuidado a nuestro medio ambiente, el cuidado a todas nuestras especies, sin importar cualquier color o lucha partidista. Nosotros estamos aquí velando por el futuro de muchas generaciones más, porque recordemos que la naturaleza no nos necesita para existir, pero nosotros sí necesitamos de ella para poder vivir. Cuenten con las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente para legislar en la próxima sesión de la comisión este tema de tanta relevancia para nuestro país y para el planeta. Muchas gracias. Pues es prácticamente el asunto que hoy nos ocupa. Hay un resultado muy satisfactorio, sobre todo el hecho de que el presidente de la comisión, el senador Bolaños Cacho, haya manifestado de viva voz que está próximo a dictaminarse ya a esta minuta. Nosotros reiteramos el compromiso y, por supuesto, que agradecemos la presencia de Animal Heroes y, por supuesto, reconocemos su tarea. Es una lucha que se ha venido dando y son iniciativas que deben de resolverse ya pronto. Hay otras, como ya lo mencionaba también el presidente de la comisión, que estarán sometiéndose al debate y que será bueno que antes de concluir con nuestra legislatura podamos tenerlas ya como derecho positivo. Así que agradecemos mucho la presencia de Animal Heroes. Me parece que ha sido una presentación la que ustedes han venido a hacer el día de hoy, que tiene un provecho muy claro, que es el compromiso de la comisión de que próximamente será dictaminada esta minuta que les interesa y por la que hoy estamos platicando con ustedes, con los amigos y amigas de los medios de comunicación. Muchas gracias por su atención. Al contrario, gracias a ustedes, senadores, y también a los representantes de la sociedad civil organizada. Gracias y buenos días.